¡Venezuela dice cambio! ¡Vamos todos con ese cambio! ¡Venezuela dice cambio! ¡Venezuela dice cambio! Este cambio es para muchas cosas. Este cambio es para la libertad de los que están presos hoy por razones políticas. Este cambio no es para pelear. Este cambio es para sacar a Venezuela de la crisis en que la tienen. O el gobierno cambia o tendremos que cambiar al gobierno. Ven lo que nosotros hemos dicho. Y eso es bueno reafirmarlo hoy aquí. Cuando aquí nos unimos, cuando aquí cada quien organiza su propia fuerza, su familia, no hay poder en este país que pueda con ustedes. ¡Venezuela dice!